Música Bueno, por fin ha llegado el día, por un puñado de besos ya la podemos disfrutar. ¿Qué tal está viviendo este momento? Pues la verdad muy bien, yo creo que esto es un poco el después del Festival de Málaga, que también fue muy bonito y tuvimos un estreno allí con mucha gente, el público quedó encantado, entonces bueno, aquí es un poco la segunda parte, pero también es precioso porque estamos en Madrid y tengo muchísimos amigos aquí hoy y me hace mucha ilusión, aunque sea por tercera vez, volver a verla y compartirlo con ellos y luego irnos de fiesta, que hacer una película cuesta mucho y luego hay que festejar y estar con los compañeros y con todo el equipo y todo esto. ¡Palomitas, yo quiero! Pues sí, totalmente, es un motivo de felicidad, oye, que hay que celebrar y por todo lo alto. Sí, sí, sí. Bueno, como creo que tenemos poco tiempo, creo que me digas para ti el mayor placer y el desafío de esta película. Bueno, yo creo que cuando te entregan en el guión y ves que es un personaje tan protagonista, que está con tanto peso en la película y que además está planteado, está en una situación tan dura como es, no quiero destripar la trama, ¿sabes? Esto es un desafío, tener este peso. Pero luego, claro, ves a los actores que tienes alrededor y te sientes arropada, sientes que hay un colchón ahí, que sabes que en cada escena vas a tener a alguien que apoyarte, que te dé un feedback a la altura. Bueno, pues nada, que disfrutes tu noche, ya nos contarás que tal ha ido todo y de verdad, enhorabuena de nuevo. Gracias. Gracias.